Como la vejo lo que desvino en este corrido Que no me gusta pelear, pero si hay necesidad les voy pa' llevar Es de las 7 y 4 está bastante bueno No está en la tono nomás, ya me tocó leer el campo de todos míos Y es que en realidad, solo tenemos una vida nada más Pa' que hacerla de acá, si ya cualquiera se puede atrasar Por eso nomás cuando se ocupa, jalo el gatillo Y nosotros dos, la María A donde llego, llego tranquilo y sin mucho pancho No me gusta apantallar, menos colgar, borrar pa' traerlo vacío Cuando me empiezo, no me amanezco, no más un rato Pasan los días sin contar, luego vuelvo a trabajar Me vuelvo el equipo Y un paso no da Si no escuchan de mi voz Una señal, es ven a donde estar Le sobran huevos, también la lealtad Ahí me se caen algunos que caen aquí conmigo